Cielo y cielo adoran Oh poderoso Dios te atinguió Si no sabes quién es de acá Adorale, 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 adorale Vamos, vamos, vamos Si no sabes quién es de acá Adorale, 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 adorale Vamos, vamos, vamos Si no sabes quién es de acá Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Trabajando ya, trabajando la gloria ¡Ay, Dios! ¡Está bien, está bien, está! ¡Y su cuerpo la nota! ¡El Señor es plena! Trabajando en el cielo, doy la pez que va ¡Y con Dios! ¡Puedo ver, puedo ver! ¡Ay, con Dios! ¡Puedo ver, puedo ver! ¡Ay, Dios! ¡Puedo ver! ¡Puedo ver, puedo ver! ¡Ay, Dios! ¡Puedo ver! ¡Trabajando en el cielo, doy la pez que va ¡Ay, Dios! ¡Puedo ver, puedo ver! En el lugar de reacción En el lugar de reacción Solería después de que no me sueño En duda no se deja de amar En el poder ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva la libertad! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!